Por primera vez, las autoridades llevaron a cabo un simulacro de atención de incendios en la parte alta del Parque Nacional Chirripó. Se llevó a cabo del 7 al 12 de marzo en el albergue Base Crestones, como parte del plan de contingencia de esta área protegida para el control de los incendios forestales. Participaron alrededor de 18 personas, brigadistas de Aturena de San Jerónimo de San Pedro, brigadistas de acueductos y alcantarillados, arrieros y funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico. Durante los diferentes días se hicieron rondas de fuego y varias prácticas para aprender cómo atender una futura emergencia en ese sector. Ahí estuvimos haciendo una serie de prácticas, como resultado se obtuvo la habilitación de 12 ley puntos, el mejoramiento de rondas contra fuego, se mejoró el acceso y el paso peatonal y el punto de agua que está en el río Terbi, que es uno de los senderos que conducen a la Sabana de los Leones. También se llevó a cabo un simulacro de incendio del albergue. Se hizo un simulacro como si hubiera un incendio que sale del refugio en Crestones, se hizo un simulacro tomando agua del río Talari y se llevó mediante sistemas de bombeo simulando un posible incendio, que puede ser que el edificio en un momento dado salga un incendio hacia el exterior. Entonces se hizo esa práctica, se afilaron herramientas también y lo más importante es que brigadas como la de Laia, que no conocían la parte alta de Chiripo, pudieron vivir el ambiente climático que se tiene ahí, las dificultades de las caminatas. Como este fue un trabajo que se realizó por primera vez en la parte alta, hubo muchos aprendizajes. La altitud y otros limitantes, de manera tal que en un eventual incendio la gente tenga ese conocimiento de campo, lo cual le posibilita realmente mayores oportunidades de desempeño. Entonces ahí estuvimos en esa práctica realizada ahora en marzo del 7 al 12 de marzo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. Estuvimos ahí haciendo esas prácticas, más que todo para que la gente experimente antes de un incendio lo que es el control de incendios forestales a más de 3.000 metros de altitud. La intención es estar preparados ante cualquier eventualidad. Resulta que dentro de la Estrategia Nacional de Manejo del Fuego se abrió ese espacio, se abre esa recomendación para que las brigadas forestales de todo el país puedan entrar a zonas de actuación antes, para hacer prácticas. No esperar a que sea el incendio para hacer algo, sino hacerlo antes. Entonces en ese sentido yo pienso que es una buena estrategia porque nos permite un mejoramiento en la respuesta ante un posible incendio forestal. Los resultados fueron satisfactorios para los organizadores.